SISTENID PESABA QUE ERA CAFÉ Y PESO QUE ERA MAÍS Y LA MULATA MISO ASÍ ME CUALLO LE PALA ME HIZO MAJARETE Y DEPO QUE ME COMES LA TUSA VOTÓ ME AGARRÓ COMPONQUITIOS COMO SI YO PERO UN TOCO PESABA QUE ERA CAFÉ Y PESO QUE ERA MAÍS Y LA MULATA MISO ASÍ ME CUALLO LE PALA ME HIZO MAJARETE Y DEPO QUE ME COMES LA TUSA VOTÓ ME CUALLO LE PALA ME HIZO MAJARETE Y DEPO QUE ME COMES LA TUSA VOTÓ MUY AQUÍ HAY PARTY MOVE YOUR BODY EVERYBODY MI GENTE MÍA LATINO EL MUNDO EN ALEGRÍA VAMOS JUNTOS A LA MONTAÑA DE MI PATRIA DOMINICANA EL ACORDIÓN TOCANDO FUERTE Y ESTO ES CIERTO YO QUIERO VERTE CHOCANDO CUERPO MOJANDO LAS ROPA ASÍ SE GOZA MOVIENDO LA COSA MARAVILLOSA CON MUCHO SWING EL ACÍ JALIENTITA CUMELE SINKI QUIQUEYANA QUE BUENA BAILA UTE A LA VUELTA PA MÍ OTRA VEZ LLEGÓ EL NEGRO DE LA JOYA JULANO DE ESTAS GOZA DERAS TOTAL VAMOS A A BOAR VAMOS A BAILEAR YO ME VOA QUEDAR VAMOS A BAILEAR UNO MI TIDAD ENTAGUEN YO ME VOA QUEDAR BAILA VAILA VAILA SIGUE SIGUE WITNOS JUNTOS A COSA MARAVILLOSA SUEZ JUNTOS A LEGUNOS BAİLEAN PADITOS SIGUE SIGUE WITNOS A COSA NAVILLOSA SUEZ JUNTOS A LEGUNOSA Oye, mami Se parece a ti Igualito a ti Ay, Dios mío, ¿qué pasó? Dime, ¿qué pasó aquí? Que la gente de mi barrio ahora me dicen así Se parece a ti Igualito a ti Se parece a ti Ve acá, pero yo ni la conozco Se parece a ti Igualito a ti Se parece a ti Pero mira, yo tengo pelos buenos Se parece a ti Igualito a ti Te parece a ti Te equivocaste, muchachona Se parece a ti Igualito a ti Engancha otro con este cuento Yo tenía una mujer que era candela pura Una cosa de otro mundo Ay, Dios mío, ¿qué figura? Algo raro sucedió, pero me quedé callao Y la gente me decía El venado, el venado ¿Qué yo hago? ¿Qué yo digo? Le pregunto a mis amigos La mujer embarazada y ese muchacho no es mío Ay, Dios mío, ¿qué pasó? Dime qué pasó aquí Que la gente de mi barrio ahora me dicen así Se parece a ti Igualito a ti Se parece a ti Echa pa' allá, muchacha Se parece a ti Igualito a ti Yo soy yo Yo tengo una poca chula que la quiero mucho Yo tengo una poca chula que la quiero mucho Bebé que me salta y pesame los trucos Bebé que me salta y pesame los trucos Esta plaquita de pelo fue toda una chulería Esta plaquita de toda una chulería Se pone a beber conmigo y me carga la puta Se pone a beber conmigo y me carga la puta Yo tengo una poca que me tiene loco Cuando se vengan, me ponen nerviosos Cuando se vengan, me ponen nerviosos Necesito una mujer Necesito una mujer Y toma que quiere Cariñosa y pico Llena de ternura Llena de cariño Que no se canse de amarme Y que se avientula Necesito una mujer Que sea como un volcán Que no me deje tranquilo Que siempre me quiera amar Que haga de mi cuerpo Un derroche de ternura Y necesito una mujer Dígate Candela pura Yo necesito una mujer Que sea bien chula Que no se case de quererme Candela pura Ay, yo necesito una mujer Que sea bien chula Que no se case de quererme Candela pura Y que me abrace, que me apriete, que me muerda, que me bese Que no tenga, no tenga, no tenga Que no se hace de esperar conmigo Que me abrace, que me apriete, que me muerda, que me bese Que no tenga, no tenga, no tenga Ey, yo necesito una mujer, que sea bien chula Y que no se case de quererme, cantela pura Yo necesito una mujer, que sea bien chula Y que no se case de quererme, cantela pura Tú, 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 tú me dices que me olvides, que no bailas más Que todas las merenguitas suenan toditos igual Pero ven, 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 echa pa' acá Que los homeboys, los fútbol te van a poner a gozar Ven y báilame mi ritmo, chevere, chevere Ven y ponte a gozar, chevere, chevere Ven y baila pegadito, chevere, chevere Pégate un poquito más, chevere, chevere Pero que ven, 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 chevere, chevere Pero que ven, ven, pero que ven, ven, chevere, chevere Ven y ven y ven y ven y ven, chevere, chevere Mira mami agarra pa' acá, que te voy a enseñar ¿Qué, qué? Yo quiero que tú me des Un mambo pa' gozar que yo quiero que tú me des El mambo Que yo quiero que tú me des Un mambo pa' gozar que yo quiero que tú me des Homeboy Je, 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 je Y el que tenga miedo Que se compre un puma Agárrense de las manos Hey, 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 hey ¡Suscríbete! 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 Con la mano en el piso y con el culo pa'rriba Con la mano en el piso y con el culo pa'rriba Apechao con el perro negro, aplícale el abejón Y eso es mambo, tonto Pegao, y que System ID Tiene un poco de agua